En la vida hay que comunicarse, ¿verdad Verónica? Si no la cosa no funciona, mi amor A veces parece que nos odiamos, pues pasa el día y apenas ni nos miramos Nos miramos, ayayay A veces parece que somos extrañas, porque la noche transcurre y ni siquiera hablamos Te hablamos, ayayay Pero no duermo ni olvido, hice caso con silencio y no sueño contigo Te acuerdas y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo Comuniquándonos al vos, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comuniquándonos al vos, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más A veces parece que nunca nos vimos por las tantas noches que ambos a espaldas Dormimos, dormimos, ayayay A veces parece que nada intentamos, mientras nuestra cama testigo a lo que deseamos Lo que deseamos, ayayay Pero no duermo ni olvido Y si acaso con silencio, sueño contigo Y si acuerdas y no logro adivinar tu pensamiento Pero me imagino, no estás soñando conmigo Pero me imagino, no estás soñando conmigo Comuniquándonos al vos, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comuniquándonos al vos, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Vamos a comunicarnos, y cuerpo a cuerpo vibrar No te ahogues el tormento, comunícame lo que sientes Vamos a comunicarnos, y cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nos odiamos A veces parece que nos odiamos Si que Parvas y yo nos amamos Para tanto comunicarnos, y cuerpo a cuerpo vibrar No sé, pero me imagino, que me sientes de verdad Comuniquándonos, y cuerpo a cuerpo vibrar Comuniquándonos al vos, podemos vivir en paz La morrida, la morrida La morrida, la morrida